Que te pueda bendecir, feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, que siempre te encuentres alabando y también glorificando. Aquel que vive y en la cruz murió, aquel que vive y en la cruz murió. Queremos café, ya queremos café, aunque sea un pedacito, pero queremos café. Pocahola también, ya los viejitos café. Mira, esta es la hermana, a ver si de pronto la conocieron ustedes.